Hola amigas, ¿cómo están? Yo soy Meredith y hoy les traigo una reseña de dos productos que me han fascinado, me han encantado. Sin más, se trata de este Foam Cleanser de Vanillaco, de La Pantera Rosa, y además de este limpiador que retira el maquillaje, el Clean It Zero. Ambos son de La Pantera Rosa, una edición navideña que salió. La verdad es que he amado estos productos, creo que realmente de ahora en adelante son indispensables para mi rutina de la noche, sobre todo cuando retiro el maquillaje. Son unos productos muy buenos, pero vamos con la reseña. El envase, como ustedes pueden ver, del Clean It Zero, la verdad es que me incomodó un poco porque venía abierto por el lado, como pueden ver. Pero al momento de ver ya el detalle del producto, podía ver que estaba sellado. Y en cuanto al empaque del Foam Cleanser, me pareció adorable ese toque de la cinta verde navideña, por la época. En que allá era como, hacía mucho frío en Corea y estaban de blanca navidad. Bueno, estos productos me costó mucho encontrarlos. Los logré ubicar en una página de eBay que me envió los productos por separado. O sea, yo compré este accesorio, la bolsita de La Pantera Rosa, con este cintillo de La Pantera Rosa. El cintillo me lo enviaron por separado, porque hubo una confusión de que en eBay tú puedes comprar con subastas. Y yo, esto creo que fue que lo compré con subasta. Entonces pedí que me lo enviaran junto todo y no, me enviaron esto solo y lo demás todo junto. Y bueno, también estos stickers, que son muy lindos. Me costó mucho encontrar todo el paquete. Sucede que Vanilla Co vendía esto en un solo paquete, pero no lo pude encontrar todo junto en ninguna tienda. Todos los productos los vendían por separado y la única tienda donde encontré las cinco cosas fue en esa tienda de eBay, que voy a dejar el link aquí abajo. Vamos a revisar los efectos de este producto y les voy a comentar por qué me ha encantado tanto y ustedes también lo van a ver. Bueno, aquí tengo labial, el Lipstalk Chiffon de Etude House, que es como mate cremoso, opaco. Esta es una tinta labial. Este es un lápiz de ojo. Sombra. Esto es BB Cream. Y máscara de pestañas. Lo primero es utilizar el limpiador Clean It Zero, que este va a remover la mayoría del maquillaje que uno trae puesto. Y después sería el Foam Cleanser, que es como el jabón. Bueno, yo como ya lo he usado, aquí yo guardo la cuchara. Es como un bálsamo muy sólido. Tiene un leve color rosado muy claro. Se debe desplazar por el rostro, sí. ¡Ah! Se siente como si el rostro se fuera a derretir cuando uno tiene el maquillaje encima y empieza a hacer esto. Y se empieza a deshacer todo, 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 todo. Ah, ven, pareciera que el rostro, es como que se estuviera derritiendo todo. Y bueno, después de que ya estaba bastante derretido, como la mayoría del maquillaje, hay que enjuagar con agua. Aquí lo que se ha resistido fue la tinta labial, que esta tinta es muy poderosa. La máscara de pestañas, para remover la totalidad y tener el rostro 100% limpio de la noche, hay que complementar con el limpiador de espuma. El limpiador de espuma tiene un leve aroma dulce. También tiene un color un poco rosado, pero muy muy claro, casi blanco. Yo utilizo muy poco porque rinde demasiado. Vamos a ver la aplicación de este limpiador de espuma. Creo que eso es todo lo que pudo hacer el limpiador. Ahora voy a quitarlo con agua. La tinta labial fue lo que más se resistió. Como pudieron apreciarlo en el video, sale prácticamente todo el maquillaje. Hay que complementar sí con un desmaquillante bifásico para sacar esta parte que es más complicada de utilizar, tanto con el bálsamo como con el limpiador. Porque me ha caído a los ojos y duele como... Así que cuidado con eso. Y la piel queda súper suave, muy suave, me encanta. Queda como piel de bebé. Y con un leve aroma, como a frutilla podría ser, pero muy 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 poquito. Respecto a esta bolsa, me gusta mucho. Lo utilizo cuando salgo de viaje. Y aquí he hecho mis cositas básicas de maquillaje o de cuidado facial. Y lo guardo en mi mochila y me encanta, me encanta, me encanta. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado esta reseña. Y nos vemos. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!